Y si yo, tú me conoces a mí muy bien, tío, a ver, si sus hijos me anulan el matrimonio, yo se los mando, sí, yo se los mando a su viejo, pero en cajón, c***o. Y si no hay cajón? Ah, peor, lo mando en bolsa. Y si no hay bolsa? Si no hay bolsa, ve, me lo licúas y lo mandamos en botella de descartable, ya, se acabó. Vale, qué brava que es usted, tía, está bien, está bien, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, yo le doy la razón, tía. Ve, esta vieja maldita chupa sangre inhumana, si le digo a Desgraciela que ya no le han dado su matrimonio, lo licúo a mi padre, y yo quiero a mi padre entero, y no en extracto. Tengo que rescatarlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ya sé! Ay, ay, ay. Fío, sitio de Graciela. Hijo. Ajá. Acá en la ventana voy a poner el pesebre, ¿ya? Sí, sí, está bien, está bien. Hazme un favor, pues, hijito. Ajá, dígame. Ándate al sótano y tráeme la caja esa que dice de pesebre, con B, chica. No, pe, tía, no me mandes a hacer eso, ¿cómo voy a ir al sótano, tía? El otro día me he dado una vuelta por el sótano y me he ganado, tía, que esas escaleras están a polidad, pues, y madre, para ese cartón ya, puro gusano. En el techo, cualquier cantidad de araña venenosa. Y en el piso, a la crana, es así grandazo, con una colaza, tía. O sea, pucha, yo pierdo ahí, pero no me hagas eso, tía, soy tu engreído. Tienes razón, hijito. Claro. Disculpa, mijo, ¿sabes qué? No, no, no. Ya, no vayas al sótano, te pican. Sí, sí, sí. Y mira, ve, yo me muero si te pasa algo. Sí, no, oye, no, tía. Ya, viejo. Anda al sótano y tráeme la caja de pesebre, ¿ya? Ya, Gracielita. Voy volando. Sí. Voy volando. Anda practicando vuelo, porque en cualquier momento vuelas, pero... ¡Al cielo! Ya está listo. Con este disfraz de rey mago, digo, rey mago de Melchor, voy a distraer a la vieja y rescatar a mi papá Felicia. Pobrecito. Qué vergüenza, yo todo un ex canciller vestido con este traje. No importa. Voy a ver a mi papá. Santa Claus is coming to town. ¡Sinos! Sí, tía Gracielita. A ver, la puerta, hijo, que están tocando. Ya. Hijo, si es un stripper, lo subes a mi cuarto. Ya, muy bien. Esta vieja riola. ¿Sí? Vamos, pastores, vamos, vamos a verle a ver a aquel niño. La gloria de Belén, la gloria de Cerillo, la gloria de Belén. Sopa le dieron al niño, no se la quiso tomar. Y como estaba tan dulce, se la tomó tu mamá. ¿Mi mamá? Se la tomó San José. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y bebben y vuelven a beber los peces en el río, al ver a Dios nacido. Belén, campanas de Belén, tin-ton, tin-ton, tin-ton. Qué bacán, qué bacán, ah, pucha, que la fiesta navideña, este, y a propósito... Pase y amor. Pase y amor. ¿Y quién es usted? Bueno, soy el rey mago perdido en busca del pesebre. Así, ¿no? Sí. Y, 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 dígame, ¿y cómo se ha perdido? Bueno, estaba siguiendo la estrella de Belén, en eso me distraje y seguí a la estrella del arpa. Ah, el arpa. Sí. El arpa. Me llevó a Alfonso Ugarte, imagínese, terminé en la suite del country. ¿El country? Sí, sí, qué bacán. Ya, 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 ya. Qué bacán, qué bacán. Yo pensé que era el sultán de Brunei, más bien, igualito. No, no, no. Este... Soy el rey mago Melchor. El rey mago, pucha, qué bacán ver un mago, pero igualito. El rey mago, sí o no, en vivo y en directo. Lo puede agarrar, ¿no es cierto? Sí, 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 qué bacán, qué bacán, qué bacán. Este, ¿quiere pasar? Sí, claro, pero quiero decirle que soy un rey mago que trae oro. Sí, ¿qué está trayendo? Oro. Traigo oro, incienso y mirra. ¿Y mirra? Sí, sí. ¿Y dónde está el oro? ¿A ti qué mirra te importa? No, no, que el mago Melchor premia al que bien se porta. Ah, qué bien se porta. Yo me voy a portar muy bien, yo me voy a portar muy bien. ¿Serás previado? Sí, no se preocupe. Hay que pasar. ¿Quiere pasar? Muy bien, muy bien. A la familia, en la vivienda. Sí, 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 lo vamos a recibir bien. Y Tiagra Celita es una maravilla de mujer. ¡Tiagra Celita! Sí, pase, pase, rey mago. ¡Ha venido un rey mago! En vivo y en directo, Tiagra Celita. No sabe lo que te espera, vieja soplacuete. Diga, qué bien te ve últimamente. Oye, 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 que agarras, oye, coñoso. Y que fuera tu mujer. ¿Qué cosa? ¡Vale, hombre! ¡Tía Gracelita! Dime, hijito. Acá está el rey mago que te acabo de avisar, tía Gracelita. ¿El rey mago dónde está? Sí, 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 acá está, mírame. Míralo. Puertas, puertas. Bonito. Ay, qué gracioso, veanme. ¡Berry Christmas! ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias. Oye, ¿qué ha sacado el mago? Se ha perdido, tía Gracelita. ¿Ah, sí? Sí, 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 pobrecito. Ay, pobre... ¿Y hace cuánto tiempo que se ha perdido, joven? Eh, bueno, vengo caminando desde el Perú y he llegado hasta Bolivia. Ah, y hay ancha, cualquier cantidad, pobrecito. Nosotros también hicimos lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Llegaron caminando? Bueno, yo y Fido en avión, pero el viejo sí vino caminando. Ah, sí, sí. Esta vieja arpía. Con las patas peladas, hijo. Este... ¿Cómo dijo? Yo, 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 que usted está más joven y hermosa que mi tía. Ay, muchas gracias, señor mago, qué galante. Debe estar con hambre después de todo lo que ha recorrido. Eso es cierto. Ahorita le trae unos bocaditos. Ah, muy amable. Yo le invito mi camote, si quiere, le invito yo. Hijo, ya te he dicho que el camote es para tu pelo, para que te brille. Eso es para ti. ¿Ya? Fido, acompáñame, hijo, ¿ya? Sí. De paso que te corto las uñas, que me estás rayando todo el piso, ¿ya? Ya, no te preocupes. Vamos, vamos. Permiso, señor mago. Y ahí nos vamos a hacer compras, tía Gracielita, porque era la vida. Ya, señora, es usted muy amable, la vieja, la vieja maldita. Papá, perdón, joven, usted se equivoca. Yo no tengo ningún hijo que sea rey mago.